bienvenidos a esta parte 7 donde veremos ya acabaremos de explorar la ruina submarina la segunda y tercera planta básicamente la segunda planta porque la tercera planta simplemente hay una corona un objeto hay una habitación en una sala donde hay un objeto que es una corona antigua para vender y no hay pasadizo ni hay nada raro simplemente eso así que vamos a explorar ya la segunda parte esto es muy importante que lo hagáis hacer este mismo recorrido que yo estoy haciendo sin irse a otro lado sin moverse o sea haciendo exactamente el mismo porque si dan más de los pasos que yo doy no se abrirá la roca que tenemos que abrir ahora quien avisa a los traidores haced exactamente este recorrido porque como tardáis más o estáis dando vueltas no se abrirá la roca porque hay que dar menos de 190 pasos para que esta roca se abra bien una vez que la roca se abra seguimos adelante y nos dirá si queremos si queremos avanzar que hay un hueco le damos a que sí y ya queremos a la segunda planta en esta segunda planta hay unos cuantos objetos suelen ser todos reliquias para vender no suele ser ningún objeto importante como las tablas que tenemos en la primera planta en la planta baja así que vamos a proceder a cogerlos todos aquí tenéis un real plata antes hemos cogido un real cobre ahora vamos por aquí a la derecha que hay otro objeto otro real cobre os aconsejo que hagáis siempre el mismo recorrido que yo hago en la ruina para que para que vayamos a la par que no vayamos uno más delante de otro y para que para que no os perdáis imagínate aquí cogemos la efigia antigua que es otra reliquia para vender vamos a seguir explorando por aquí por la derecha y ahora va aquí abajo a la izquierda y veremos un brazal vamos para arriba a la derecha y veremos otro objeto que será este que hay aquí que es un real oro una moneda de oro prácticamente los reales son monedas antiguas ya mismo no nos van a expulsar de aquí así que vamos a aligerar para coger todos los objetos aquí tenemos otra moneda de oro que es también otra reliquia para vender y aquí abajo tenemos otra cosa otro objeto que es un brazal que también es para vender 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 ya no ya no han expulsado bueno nos falta para coger si no recuerdo van un par de objetos que lo vamos a coger otra vez vamos a hacer el mismo procedimiento vamos a cruceo en el mismo agujero y vamos a entrar en la ruina submarina vamos a hacer lo mismo de antes vamos a hacer el recorrido que exacto que yo haga ahora mismo aquí para que no nos para que nos pueda abrir la roca porque si damos más de 190 pasos no se abrirá la roca y tendremos que salir y volver a entrar y para evitar hacer esa tontería vamos a se vamos a avanzar lo mismo que yo estoy haciendo aquí vamos a tirar por los mismos sitios para que la roca se abra bien le damos aquí a la A algo más de nuestra consola se abrirá la roca y seguiremos yendo en la segunda planta por donde nos quedamos antes que nos faltó por coger un par de objetos que lo vamos a coger vamos a este mismo recurrido ya que ya hicimos lo de los otros objetos este recurrido es para ir directamente a los objetos que nos faltan así que os aconsejo que sigáis los mismos pasos que yo doy siempre la ruina los mismos pasos que yo estoy dando siempre los mismos para ir siempre a la par de la guía aquí hemos cogido uno de los objetos que tenemos que coger antes bien vamos a seguir avanzando por arriba y ahora a la izquierda el primer pasadizo que veáis aquí abajo ese no el segundo si entráis por el segundo y cogéis el siguiente objeto o una moneda de oro o un real oro otro objeto más que nos falta que está aquí abajo entrando por este pasadizo pequeño que es una ánfora que también sirve para vender es una antigüedad bien ya nos van a expulsar de aquí así que no nos va a dar tiempo ir a la tercera planta así que dejamos que nos echen bien y vamos a volver a a su vecino mira hay un ovni en la pantalla ¿lo veis? ya no, es ahí bueno vamos a entrar a la ruina después de ver el ovni ese como os visto extraño ahí en la pantalla y esto vamos a hacer el mismo recorrido de siempre para que la roca se abra y no y no nos deja atrás así que vamos a hacer este mismo recorrido que yo estoy haciendo como ya sabréis aunque vosotros seguramente ya lo sabréis de memoria de haberlo hecho ya un par de veces bien vamos a seguir avanzando hasta llegar a la roca que se abre para la segunda planta interactuamos con la roca y se abrirá y ya le dimos que sí que queremos subir al piso de arriba bien ahora lo que vamos a hacer es ir a la segunda planta o sea a la tercera planta para coger la corona que hay que es una corona antigua que seguramente te dará mucho dinero por venderla si no no la pondrían tan difícil de tan difícil acceso no la pondrían tan tan escondida si está tan escondida es por algo luego veremos a ver si no dan dinero en el tío ese que es en Pueblo Arenisca en Pueblo Arenisca creo que era un hombre que te compraba las antigüedades o no sé dónde no recuerdo bien bien vamos a pasar por este pasillo largo que antes dijimos de no entrar ahora sí entramos y esto es muy importante tenéis que tener aprendido la habilidad de estrellos en alguno de vuestros Pokémon y después de usar la vais a usar y cuando la uséis se abrirá la roca y ya podremos pasar a la siguiente planta bueno aquí también hay unos cuantos objetos que vamos a proceder a cogerlos aquí vais el primero que también son antigüedades no son cosas importantes pero son buenas porque ya quedan dos dineros además la guía que estoy haciendo es completa aquí tenéis una real plata a mí me gusta hacer la guía completa sin dejarnos ningún objeto atrás y si nos dejamos alguno pues por favor decirlo en los comentarios para que el siguiente que vaya a ver esta parte del vídeo de la guía o de la parte que vosotros habéis visto que se me ha pasado algo lo ponéis en el comentario para que los siguientes que vengan lo vean y no se les pase a ellos tampoco bien en esta roca vamos a subir ya a la tercera planta que es donde está la corona en esta roca vamos a usar fuerza y la roca se moverá sola y podremos coger la corona que hay en la tercera planta en la última planta vamos justamente enfrente nuestra está la corona así que vamos a cogerla hasta aquí esta es una sala grande sola, solitaria aquí no hay nada más aquí hay unas palabras que no se entienden bien ya mismo nos van a echar nos faltan todavía un par de objetos por coger aquí la planta de abajo así que vamos a darnos prisa a ver si podemos coger los que nos faltan vamos a avanzar para coger los objetos que nos quedan aquí hay uno que es un brazal y no se si nos va a dar tiempo a coger alguno más ahí arriba tenemos otro que creo que sí que nos da tiempo efectivamente una ánfora y ahora ya sí que nos echan bueno no preocuparse ya vamos a entrar por último a ver la ruina subterránea esta la ruina submarina vamos a terminar ya de coger el objeto que nos falta en esa planta que nos acaban de echar a recoger la tabla una de las tablas que se nos olvidaron o sea que se me olvidó a mí antes que eso es un momento, eso tarda un minuto o menos y vamos a este mismo recorrido que yo hago que vamos a ir a la planta que a la última planta donde hemos estado que nos faltan unos cuantos objetos un par de objetos más y ya nos saldremos de aquí vamos a este mismo recorrido para que la puerta se pueda abrir porque si os enrolláis en las vueltas por ahí no se abrirá porque hay que dar menos de 190 pasos os lo repito 190 pasos, hay que dar menos de 190 pasos para que la roca esa se abra vamos a la botonación se abrirá la roca así que subiremos a la siguiente planta y de esta planta vamos a pasar porque aquí ya tenemos todos los objetos así que vamos a ir a la siguiente directamente sin enrollarnos vamos a seguir avanzando hacia arriba más para arriba por el pasillo este primero que veáis a la izquierda hacia abajo vamos a usar destello ahora en la roca que hay aquí como hemos hecho antes para que se abra ya va también otro Pokémon con fuerza porque... bueno no, no hace falta ya eso era antes, nada más que parais por la corona ya no hace falta que vengáis con fuerza si queréis borrársela ya ha puesto el Pokémon esta vez vamos a avanzar por esta entrada que nos pilla más cerca para coger los objetos que nos quedan aquí tenemos uno justamente al lado una ánfora ahora vamos hacia arriba que hay otro objeto una efigia antigua todos estos objetos son para vender en el NPC que te decía que compraba antigüedades que no recuerdo donde era yo creo que estaba en Pueblo de Nisca en una de las casas aquí cogemos el brazal efectivamente esta antigüedad de éste las comprará un karateka que hay en una de las casas al oeste del centro Pokémon o sea a la izquierda del centro Pokémon hay un karateka que te comprará las partes estas antiguas que estamos cogiendo las reales oro, las efigias antiguas, las ánforas, las brasales bien, ya hemos terminado con la ruina submarina ahora vamos a entrar por este vamos a bucear aquí en este mismo agujero que vamos a coger la tabla que se me olvidó coger antes ya sabéis que las tablas que hay aquí las 14 tablas son elementales y son para equipárselas a Arceus para que Arceus cambie su forma a ese elemento esto es rápido, esto no hay que ser ingeniero ni hay que hacer cosas raras simplemente vamos a seguir el camino que yo hago y aquí a la derecha justo tenemos el objeto la tabla que si no había pasado al principio ya tenemos la tabla de Petrea que es la que nos faltaba, la de tipo roca y ya podemos salir de las ruinas submarinas salimos por aquí, por el mismo sitio que hemos entrado y no tenemos que esperar a que las corrientes nos echen pues lo que estaba diciendo las antigüedades las comprará un karateka que hay en la casa a la derecha del centro Pokémon del pueblo de Niska no me equivocaba que era un pueblo de Niska como ya vimos en la guía anterior y nada, aquí lo que vamos a hacer ya es usar vuelo porque ya nos vamos a ir a las ruinas yo he usado un repelente pero vamos a usar vuelo y vamos a ir a la liga Pokémon pero no para pelear con la liga Pokémon o sea con los del alto mando sino porque vamos al palacio de N que está en la calle Victoria bien, una vez aquí en la liga Pokémon vamos a guardapartida o lo que sea y ya vamos a esperar al siguiente vídeo en la siguiente parte ya veremos el palacio de N completamente espero que os haya gustado la vídeo os haya sido útil y le dais al botoncito de me gusta y un saludo nos vamos a ir a la liga y lo vamos a seguir y nos vamos a seguir y nos vamos a seguir